Escuela Normal Minerva Desde que Dios creó a los hombres, estos han modificado el medio ambiente para buscar una vida mejor. Han ido construyendo su historia por más de dos mil años, logrando un progreso formidable. Sin embargo, todo el progreso científico y tecnológico alcanzado por el hombre, hasta nuestros días, no ha aportado más equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Ni tampoco más armonía entre los seres humanos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿No crees que necesitamos un cambio? ¿No crees que es tiempo de que la humanidad dé luz a una nueva sociedad que, siendo consciente de toda esta realidad, aspire a transformarla? Un medio para lograr este cambio es la educación. Gracias a ella, el hombre ha podido construir una sociedad con ideales de paz, libertad y justicia. Y para lograr una sociedad como esta, defensora de la verdad, de la vida, del respeto y la tolerancia, es primordial la existencia de escuelas, con maestros capaces de formar a seres humanos íntegros. Docentes, cuya actuación dentro del salón de clases trasciende en la vida de sus alumnos, se refleja en la sociedad y repercute en el mundo. Por ello, nuestro mundo actual requiere de educadores bien preparados, requiere de maestros con amplio sentido humano, de docentes capaces de inculcar los valores que tanto necesitamos en nuestra sociedad. Nuestro mundo requiere de maestros cristianos. Maestros cristianos. Educadores comprometidos en favor de la humanidad, porque esta profesión centra su acción en seres humanos únicos e irrepetibles, reflexivos, críticos y creativos, porque su compromiso es promover el estudio de las condiciones presentes, para ayudar a construir la nueva sociedad a la que aspiramos. Responsables, ya que la forma de vida de muchos seres humanos está en sus manos. Íntegros, porque ser maestra o maestro es acompañar el diario caminar de los niños y las niñas, para lograr su desarrollo pleno y la asimilación de los valores, que serán principios de su pensar y actuar. Abiertos al cambio, ya que harán crecer a sus alumnos como personas y los impulsarán hacia la realización de sus proyectos de vida. Buscando formar estas habilidades, se instituye la Escuela Normal Minerva, institución que nace para ser la opción profesional, comprometida con la educación de la niñez de nuestro México. Queremos formar maestros y educadores de calidad, capaces de ayudar a los niños y a las niñas a ser auténticos, a desarrollar las habilidades, destrezas, actitudes y valores que les permitan conseguir una vida plena. Somos una institución particular católica. Deseamos que nuestros egresados hagan vida en su trabajo diario, los valores evangélicos, permitiendo con ello que la luz y el amor del Verbo Encarnado iluminen su importante función social. La Normal Minerva busca que sus licenciados en educación se conviertan en verdaderos profesionales en distintos campos, desarrollando sus habilidades intelectuales como la comprensión de materiales escritos, expresión oral competente, resolución de problemas, espíritu científico y pensamiento reflexivo, para que sean capaces de promoverlas en sus alumnos y alumnas, adquiriendo competencias didácticas que les permitan organizar, diseñar y llevar a la práctica estrategias y actividades didácticas, de acuerdo con las diferencias individuales y necesidades especiales de los alumnos y alumnas, y formando una identidad ética y profesional con amplia capacidad para apreciar el entorno social y dar respuestas válidas para su mejoramiento. En la labor educativa de un maestro o maestra, los niños son los principales protagonistas, ellos son los constructores y actores de una nueva sociedad que necesitamos formar. Si te identificas con personas interesadas en construir un mundo mejor, si te preocupa la formación educativa actual, y quieres participar en la mejora de la calidad de vida de nuestro México, entonces, ser maestro o maestra es tu vocación. Una vocación que se convierte en una opción para toda la vida. Intégrate y conviértete en una pieza fundamental de este cambio que necesita la sociedad de nuestro planeta, de nuestro México, de nuestro San Luis Potosí. Escuela Normal Minerva.